La Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León han firmado un convenio de colaboración para impulsar la implantación de políticas de contratación pública socialmente responsable en las entidades locales. Esto es un compromiso con las personas de Castilla y León, con las personas que viven en los 2.248 municipios de Castilla y León, con el futuro de nuestro planeta, porque es verdad que hemos hablado mucho de cláusulas sociales, pero también se incluirán cláusulas medioambientales y, por supuesto, con la igualdad de oportunidades, como bien reza esta consejería, que yo creo que es algo clave en estos momentos y algo que nos requiere la sociedad. En nuestra comunidad, cuatro de cada cinco contratos han incorporado cláusulas sociales en el último año. Más del 72% de los contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León incorporan cláusulas sociales, lo que supone casi el 82% del total de la cuantía contratada. Y supera, además, dos puntos porcentuales respecto al año 2016, que fue un 80,96%. La consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades también ha anunciado que están trabajando en un nuevo acuerdo de junta en esta materia, que pretenden aprobar en los próximos meses.